¡Yes! ¡En su mano en el absoluto! ¡Arriba las manos! ¡Yeah! ¡Eh! ¡Lo vamos a ver! ¡Sis the power! Juegan explosiones, todos se ha hecho algo La vida no tiene precio, pero es solo de menos Humanidad degradada, entregada la violencia Es medio de sangre, se ha perdido la paciencia Demencia de amados, separadores de hambre Pobreza y la muerte, regal de repente No tengas dolor, democracia, comunismo Porque quieras, lo mismo, la vida, lo mismo y lo real La lágrima no oculta, es la verdad Tampicante, de armas, dedicada, soledad en este valle El ágrima, el canto no para Yo tranquilo en mi camino, y alguien dispara Mi caño te entiende, discute el desequente Y el mal menos que nada, ni la mierda se entiende No tienes corazón, traficarte en el dolor Mi dedo corazón, te desea lo peor Acepta al inocente y escúchame ya Estos tipos de puta te quieren matar Si no eres un esclavo, no vales un esclavo La cagada es por tu cú, directo aquí al barrio Si no eres un esclavo, no vales un esclavo, no vales un esclavo Me levanto en la mañana y no hay nada que comer Es rutina tan alta cuando no hay plata Y no es porque me quedé durmiendo yo aquí en mi casa Porque afuera no hay empleo, trabajo ni chapa De donde tengo yo el dinero pa' comer Que el billete que gané, los impuestos lo gasté Yo sé que tú en el poder con mi dinero Esta noche vas a pasar bien Y ahí sentado con el salario de los días bajos Y un éxodo que viene desde el campo a la ciudad Es cierta que mis hermanos en el campo podían comer Todo lo que se trara todo estaba muy bien Pero gracias a mi poder político corrupto Con los muchachos se uniformaron con buenos ideales Pero ahora corrompidos por su sistema y mundo Se cerraron con armas hacia la ciudad Desplazados con vecinos que llegaron hasta acá Y aquí tí que esto es duro, trabajo, tú no das, rico, disimulo Se viene el hambre y encima que sin dinero pa' comer Yo no lo entiendo si esta es Colombia Había mucho sabor como Manuel y yo Venimos hoy hasta cuando con el flow Sí señor Eh Eso es lo que hay aquí Guerra, hambre, violencia en el hielo, fuertes, drogas, niños en el hielo. Gracias.